¡Suscríbete al canal! En este evento y con su magnitud, la tensión que aviste todo el estadio. Todos queremos saber quién se consagrará campeón en esta edición de la EA Sports Super Cup. Ambos conjuntos han demostrado tener lo necesario para quedarse con la Copa, pero solo uno de ellos se la va a llevar a casa. Polonia se está enfrentando en Parma y todos queremos saber a ver quién se va a quedar con el valor. ¡Suscríbete al canal! No hay una niña, pero lo sigue. Así nomás se deroga un peligro. ¡No hayan! ¡No hayanثurnas! ¡No hayan! ¡No hayan! ¡No hayan! ¡No hayan! ¡No hayan! Se están aproximando el último tercio, que es cuando vuelen a esta actividad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue adelante con la conducción! ¡Tiro de escena! ¡Va y se lo empata! ¡Se viene un cambio en este equipo! ¡Va la fena entonces del córner a la olla! ¡Se fuma el peligro después del córner! ¡Aca llegan las cosas por primal! ¡Así nomás! ¡No salen las pelotas de ese lugar para quitar al privado! ¡Va la fena! ¡Va la fena! ¡Va la fena! ¡Va la fena! ¡Se nos va a seguir! Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido Enorme recuperación. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Le están sumando dos minutos de agregado. Sigue con la posición de la pelota. ¡Vamos! ¡Vamos! Para ganar ahora le toca festejar este enorme logro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!